Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y hoy chicos vamos a hablar de los generales, de los personajes que fueron presentados por Hojoberg en este directo que van a venir para Hawkeye Star Raid muchos de ellos sabemos su vía y su elemento y estéticamente como se van a ver así que espero que este video le guste mucho, si eres nuevo en el canal activa la campanita, suscríbete ya somos más de 12 mil suscriptores, un abrazo enorme a las personas de Perú, a las personas de Ecuador a los chilenos de Chile que nos ven, los de México, un abrazo enorme, de verdad, se les quiere de todo corazón espero que sigan apoyando los videos el primer personaje que quiero comentar chicos, es un personaje que va a venir de Hawkeye Impact es un personaje que va a venir de Hawkeye Impact, que es muy querido por el asunto de la historia del Fénix porque siempre son unos personajes que acompañan mucho al Fénix y son dos gemelas la cuestión es que solamente vamos a tener una jugable y se va a ver más adulta estas dos gemelitas que acompañan al Fénix de Hawkeye Impact será Lin Sha, Lin Sha será este personaje, está exactamente igual, su estética y todo y su alma será una lámpara, así como ustedes ven, hay una lámpara de esos que seguía lo habían subido en otros videos comentando de eso así que está genial, según lo que se cuenta su vida será armonía y será de elemento fuego obviamente haciendo como esa pequeña comparación con el Fénix así que estaría genial, imagínense que tire como una especie de fuegos pequeños y se queden orbitando en los aliados y le va dando bufos sería bestial eso, animado sería chulísimo además, como les digo, es una referencia al Fénix porque en Hawkeye Impact siempre la acompaña y como son dos gemelas lo que quieren hacer es tener una pero como forma adulta pero que tenga exactamente todo igual a ellas su pelo, estéticamente sus ropas se parezcan mucho sus colores así que ya saben, lo que le gusta a Hawkeye Impact estas gemelas, las tenemos Hawkeye Star Ray como Lin Sha otro de los personajes muy curiosos que vamos a encontrar es Feng Xiao Feng Xiao es un guerrero divino de Longfu igual que Jin Yuan y este personaje lo simboliza un tigre alado entonces es uno de los generales de una de las naves de Longfu ahora, el personaje según se comenta utiliza una lanza y una daga atención, una lanza muy parecida a la que usa Dan Han pero con una forma diferente y de una mano utiliza una daga pues el personaje tendrá el cabello blanco o sea, por fin vamos a tener una zorrita de cabello blanco y su ropa será entre blanco, colores blancos y colores azules será bellísimo, imagínense la cola blanca el traje blanco con algunos toques azules será bestial y los ojos azules uy, 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 uy eso va a vender como pan caliente y su vía será cacería de elemento viento será este personaje así que cuidado que puede ser que este personaje no dé muchas sorpresas especialmente su estética que pinta bestial como se escucha pinta muy bien el otro personaje que me tiene muy intrigado se llama Mous y Mous es un personaje que usa doble daga usa una daga más corta que otra en las manos utiliza una más corta que otra Mous era un personaje de la erudición de elemento trueno ahora lo que yo no entiendo es si ya tenemos un guerrero divino de trueno y erudición que es Jinjuan van a tener entonces una rivalidad directa en el juego con Mous ahora ¿en qué se basará la jugabilidad de Mous? ahí es que está si Jinjuan se basa en daños adicionales no creo que también Mous se base en daños adicionales sino que tendrá otro tipo de jugabilidad imagínense que entre más de buffo tenga el enemigo más daño le hace o pueda tener una forma de recargar la definitiva muy rápido y tirarla hasta dos veces en el mismo ciclo no sabría qué decirle pero bien ahí está el personaje y estos dos lo quise poner juntos por la relación que tiene en la historia atención spoiler Jui Juan Jian es el tío o es el familiar encargado está encargado del cuidado de Jun Li Juan Jian es el único personaje de todos que no sabemos nada de él no sabemos nada de él pero lo que según se comenta es posible que sea el curador en base a ruptura que tendremos pronto así que cuidado posiblemente sea este este el personaje que será el curador en base a ruptura que vamos a tener y si es así va a estar totalmente roto también será el primer personaje físicamente viejo que va a ser jugable que estéticamente se verá un poquito mayor según las filtraciones será el primer personaje igual que por ejemplo igual como pasa con San que será el primer personaje como contraje robótico que vamos a usar este será el primer personaje físicamente viejo que vamos a poder jugar y me encanta esa idea para ver mucha variedad porque chicos hay muchas historias de videojuegos siempre vemos viejitos demasiado rotos que tienen muchas habilidades o tiene bastante poder entonces tener también una persona como con edad que tenga muchas habilidades me gusta me gusta esa idea y Jun Lee este es el personaje de destrucción de elementos físicos que vamos a tener este personaje va en base a contraataques es el personaje que va a romper a Clara a lo que es Clara la va a superar no es que Clara deja de ser funcional sino que incluso con ella puede ser que funcione muy bien también pero obviamente le quitamos mucho papel a este personaje este personaje comparado con Clara no podemos llevarlo con botas de ataque sino con botas de velocidad porque sus contraataques se basan en su habilidad básica entonces entre más lancemos la habilidad básica más contraataques vamos a hacer y también su definitiva hace daño no hace contraataques entonces por eso se juega un poquito diferente a Clara porque va en base a velocidad porque va a ser un buen DPS un buen DPS entonces como pueden ver aquí hasta ahora el único que no sabemos realmente su vía confirmada es Yuanji esta persona no lo sabemos bueno también quería decir que Yuanji está basado en un personaje de Hokai Impact que es la 20 de Hokai Impact también este será el personaje que está basado Yuanji de Hokai Impact así que si tú coleccionas estos personajes de Hokai Impact pues Yuanji no la puedes dejar pasar porque es la 20 de nuestro Hokai Star Raid y obviamente este personaje que fue anunciado Hyokuyu bien este personaje ya sabemos que es de Nigilidad y Fuego es un personaje que es una fusión de Pela y Cyber Wharf o sea de buffos en base a defensa de defensa y resistencia lo que reduce el personaje tiene tanta capacidad de poner de buffos que incluso tiene un rastro perdón tiene una pasiva que con solamente existir en el campo con solamente él estar en el campo ya le mete de buffos a todos los enemigos a todos no importa si son 5 o no importa si son 4 a todos obviamente esto va mucho en base a el acierto de efecto por eso se le sugiere a ustedes que cuando tengan el personaje ponga mucho acierto de efecto para que incluso su habilidad básica que pega de buffos sea más eficiente su básico que pega de buffos sea más eficiente también porque tiene un porcentaje y su definitiva también sea mucho mejor porque pega también buffos a los aliados y de buffos a los enemigos entonces es un personaje que está totalmente roto y sumamente recomendado y por otro lado tenemos entonces la sorpresa al final que fue el espadachín legendario lo presentaron como el espadachín legendario el 7 fue una troleada este personaje es 7 de marzo si la nueva apariencia de 7 de marzo va a cambiar su vestidura y va a cambiar sus armas va a utilizar doble espada se va también enfocar en debuffos será de la vía de la cacería del elemento imaginario será de la vía de cacería elemento imaginario cuidado con este personaje porque puede ser que sea muy bueno y lo mejor de todo es que va a ser gratuito para todos va a ser de 4 estrellas seguirá siendo de 4 estrellas y va a ser gratuito para todos con este personaje comienzan ya Hojoberg a meter las variantes de los mismos personajes que le cambia su vía y le cambia su función y sus armas también imagínense un Dan Hanford Madragón que sea de de la nijilidad del elemento imaginario fuera una bestialidad una bestialidad así que chicos esta es toda la información espero que les haya gustado recuerden si suscríbete compártelo te hablo Jackson y se me cuidan chicos adiós chau